Han nacido en mi rancho dos arbolitos, dos arbolitos que parecen en menos, y desde mi casita los veo solitos, bajo el ámparo santo y la luz del cielo. Nunca están separados uno del otro, porque así quiso Dios que los dos nacieran, y con sus mismas ramas se hacen caricias, como si fueran novios que se quisieran, arbolito, arbolito, bajo tu sombra. Voy a esperar que el día cansado muera, y cuando estoy solito, mirando al cielo, pido pa' que me mande una compañera, arbolito, arbolito, me siento solo. Quiero que me acompañes hasta que muera.